Luego de que Kate destapara que había entablado comunicación con una persona que se dedica al comercio ilegal de estupefacientes, después de que se publicó esa entrevista y las fotos del encuentro que tuvieron Kate y Sean Penn con Guzmán, el gobierno mexicano inició un proceso para que la intérprete de la Reina del Sur se presentara ante las autoridades y revelara el paradero de esta persona. Desde entonces ha surgido una gran rivalidad entre Kate del Castillo y Angélica Rivera y nos dice su verdadera opinión de la ex primera dama. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman. Así es, estamos con la rivalidad de Kate del Castillo y Angélica Rivera. La verdad es que personalmente, que del Castillo me parece una de las pocas actrices verdaderamente inteligente, siempre está consiguiendo excelente trabajo, siempre ha tenido trabajo y no solo para ella, sino también siempre le está consiguiendo trabajo a su papá. A su papá no le manda dinero, pero no le falta trabajo. Entonces, ¿por qué surge esta rivalidad con la primera dama? Ahorita te voy a decir, pero primero tienes que saber qué dijo al respecto, qué opina de Angélica Rivera. Ella dijo que para nada la admira, porque a diferencia de otras esposas de presidentes, la actriz decidió hacer cosas no buenas por México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ella dijo, y citó, te voy a citar exactamente lo que dijo. Es difícil, yo creo que uno toma decisiones en la vida y tienes que enfrentar las decisiones que tomas. Ella decidió tomar ese camino y decidió tampoco involucrarse como primera dama. Con nada, no hizo nada realmente por México. Yo siempre admiro por lo general a las primeras damas porque, pues es la mujer que está al lado del presidente, no detrás. Cosa que, pues, hizo Angélica Rivera, ¿no? Y dice, y que pueden hacer tantas cosas buenas. Ella decidió no hacerlo. Dice que la imagen de Angélica Rivera sería mucho más favorable si hubiera hecho cosas buenas por el país mientras vivió en Los Pinos. Dice que, aunque su marido haya hecho cosas terribles o lo que sea, ella tal vez tendría otra reputación. Esto si hubiera hecho las cosas bien, mis amigos. Y yo estoy de acuerdo, no sé, ¿tú qué opinas? Por ahí, pues, también le dijeron que, aunque critica su labor como primera dama, que Iber Castillo aplaudió el deseo, pues, de que Angélica Rivera quisiera retomar su carrera artística, ¿no? Y, pues, bueno, porque recordemos que Angélica confirmó su deseo de volver el año pasado cuando falleció su abuelo y ya dijo que quiere volver ante las pantallas. Por ahí dice, dijo, sí, claro que quiero regresar a trabajar, tengo proyectos muy interesantes para regresar. Mi trabajo es mi pasión, mi carrera es lo que he vivido toda mi vida. Tengo proyectos muy interesantes, pero en su momento yo creo que se los platicaré, ¿no? Luego le dijeron a quien del Castillo, ¿qué opinas respecto a esto? Pues dijo que le aplaude. Dice que cree que le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza del pueblo mexicano. O sea, falta ver cómo la va a recibir ante las pantallas el pueblo mexicano, ¿no? Porque, pues, sabemos que todo se trata de rating. Y si a alguien le choca a la persona que está viendo en tele, le cambia, ¿no? Dice, no, no soporto a Angélica Rivera. Falta ver la aceptación por ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, por ahí también dijo que, que, pues, le aplaudo todo. Si quiere regresar a ser actriz o lo que ella que quiera ser, me parece muy bien. Y así. Entonces, la verdad es que surge esto porque ella sale a defender, Angélica Rivera sale a defender a Enrique Peña Nieto en su momento. Y entonces, todo el sexenio de Peña Nieto estuvieron persiguiendo a Cris del Castillo. Ella no pudo regresar a México durante ese sexenio hasta que se largó Peña Nieto. Órale, pudo regresar a México. O sea, ¿cómo no va a tener esta, este pequeño coraje contra? O no es que no le hago coraje, pero sí una falta de admiración, una falta de todo. A Enrique Peña Nieto y a Angélica Rivera, ¿no? Esta es la razón, mis amigos. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios. Pónmelos por aquí. Dale like al video si te gusta la noticia. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fada.